Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Mass Effect 3 Y lo habíamos dejado justamente aquí, después de la reunión con el Consejo Y que el Consejero Turiano nos dijera que tuviéramos que ir a su tierra, a su planeta Para salvar a una especie como de representante militar de los turianos que daría voz y voto en el Consejo Para que la Ciudadela ayudara a la Tierra Vamos a hablar con Udina A ver que nos cuenta Vamos a investigar un poquillo, ya sabéis, este va a ser un gameplay largo I know what I'm going to do, what are you going to do? Humanity is as feared as we are loved, hopefully that works in our favor now I'll try to get financial aid from as many worlds as I can, maybe manpower, a few armed ships I'll institute a draft in our colonies and order all civilian ships armed Work on the Prothean device will be around the clock Recordad también que, por ejemplo, nosotros elegimos a Anderson como Consejero ¿Vale? en Mass Effect 1 Mass Effect 2 era Consejero En Mass Effect 3 parece ser que le cedió el puesto a Udina de Consejero Humano Y también os iba a decir una cosa Si vais a ver esta serie y tal, sé que puede llegar un poco tarde Pero yo os recomendaría que si jugáis la trilogía O si veis la trilogía aquí en mi canal Que ya cuando veáis esta serie completa Pues ya obviamente estará todo Mass Effect puesto aquí Os recomiendo que os leáis los tres libros Porque hay tres libros que son previos a los juegos Y debéis ir en orden, por ejemplo, el primer libro va antes de Mass Effect 1 El segundo libro va antes de Mass Effect 2 Y el tercer libro va antes que este, Mass Effect 3 Como os dije en el episodio anterior, ha aparecido un personaje Que todavía no sabemos quién es o no sabéis quién es Que es importante en ese tercer libro que viene antes de este juego Así que os convendría muy bien leeros los libros Aparte de que son muy buenos Vamos a investigar, vamos a preguntarle por la Tierra Nos cortan las comunicaciones y los recursos para atacarles ¿Qué es tu libro sobre los cáncelers? ¿Alguna de los ángulos que podría seguir? El cánceler Erissa no es como su predecesor Ella es calda Si tiene su mano en tu nariz, ella se agarrará Una silla Ahí podrías encontrar una traición Practical Puede hacer que Machiavelli se vuelva mal Pero eso es un delatraz para ti Honestamente, es bueno que Quentia ha hablado con ti Su mundo de casa está en el mayor problema Y él está buscando un camino No se ha hablado de los tres consejeros La situación política ¿Tienes un cánceler? ¿Tienes un cánceler? ¿Tienes opciones cuando los otros te bloquean como esto? Con el Parlamento destruido y el Shastri gone Yo tengo más poder que cualquier persona en la historia Pero hoy, tú viste lo que poco Eso es Puedes asegurarte, no voy a ser cortado por mucho Sé que puedo mover las montañas No pierdas la vista de eso Porque la tarea que antes de nosotros Es mover los planetas Anderson sería orgulloso Así que te lo entregas ¿Tienes que puedes hacer eso? ¿Tienes un cánceler o un cánceler Para dirigir un mule Y la humanidad no tiene nada Ahora mismo Nuestra armada está cerrada Lleva o luchando Y con la Tierra Y con la Tierra Y con la Tierra Nuestra economía Reducida a un I.O.U. Pero leave esa parte conmigo Yo voy a pensar en nuestras colonias Para todo lo que se vale Y puedo brotar suficiente Para recuperar y resuppar Harket's fleet ¿Tienes conocen muchas personas en la Tierra? Muchas Es monstruos Pensarles de ellos Están siendo cortados Pero la parte que me Me da es Arcturias Debe saber Debe haber conocido La mayoría de las parlamas de la Alianza En una base de primer nombre Debe necesitar Una segunda VI Para registrar Todos sus aniversarios Y aniversarios Rose Garden Pero para que se haya ido ¿Qué tío? Bueno Nos vemos Udina Nos vemos Gracias por la info Parece ser que La Tierra Sigue estando Muy cruda ¿Esta era la sala De los espectros? Sí Nos han concedido El rango espectro Así que podemos entrar Aquí Madre mía El lag Vale Esto es el campo de tiro Que no me hace falta Aquí ni nada más Y vamos a mirar El terminal de espectro Bienvenido Y datos sobre la flota cuarena Vale Bienvenido Se te da la bienvenida Al centro de procesamiento De información espectro Este terminal Ofrece acceso seguro A los datos Y sirve para pedir autorización Para operaciones Encubiertos o solicitudes Está restringido A los agentes Que se encuentran En servicio activo En tácticas especiales Y reconocimiento Cualquier operación Que precise de un pago Puede realizarse En el terminal Que hay al lado Que se utiliza Para hacer transacciones Financieras Seguras E irrastreables Datos sobre la flota cuarena El peregrino cuariano Yenvolan Narnima En la citadela Recibió una gran transferencia De créditos de la flota Yenvolan Ha comprado tecnología Incluidas monturas Para armas punteras Y emisores De barreras cinéticas En varios centros De servicio para naves En Helium Otro peregrino cuariano Estero identificado Fue visto buscando Una nave que pasaba Cerca del velo de Perseo Luego lo oyeron decir Que lo habían hecho Volver de su peregrinaje Los datos sugieren Que la flota cuariana Está retirando a sus peregrinos Y poniendo a punto Sus naves para combatir En algún lugar Cerca del velo de Perseo Esta podría ser Una reacción A la invasión De los segadores Pero formalmente No han hecho Ningún ofrecimiento O solicitud de ayuda La información sugiere Que los cuarianos Podrían estar preparándose Para un conflicto Con los Geth Parece ser que los cuarianos Tienen problemas Esto sirve también Sirve para obtener Recursos Recursos bélicos Ya sabéis Estas cosillas Que también nos vienen Bien Ahora deberíamos ir a la nave Comandante Bailey James James está aquí James está aquí Ah, James está ahí Vamos a hablar con él A ver qué ocurre ¿Qué ocurre, James? Hijo Hey, Commander Liara tolda me Que el Consejo No se interesa Nos ayudará Algo así ¿Qué? ¿Por qué no? Mira este lugar No hay guerra aquí La gente está Hablando sobre ello Hablando sobre ello Pero no realmente Cierre Yo creo que Esta es tu primera vez Aquí Con la elite De la galaxia Yo he ido a la Citadel Pero nunca Aquí en el Presidio Es... No es correcto Es parece Muy caliente Y paz Pero no es cierto Es solo una ilusión Es fue Una vez Pero es ¿Era? 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 Cuando el empujo llega a aportar, ellos van a aportar. Oh, pero no les da también, ¿verdad? Ellos preferían creer en esto, que enfrentar la verdad. No puedo creer en mí mismo. Como todo lo que vuelve a la Tierra era algún tipo de sueño. Sí. Eso es lo que me odio más. Es como que este lugar quiere que te olvides eso. Entonces, ¿quieres volver a la Tierra? Sí, sí, pero... Pero... Estabas bien. Así fue Anderson. Pendejos. Muy bien. Vale, hemos hablado más dos de reputación. Os viene genial. Ya hemos hablado con... Con James. A ver, el muelle de la Normandía. Nada. Doctora Michelle y Kaidan, ya no teníamos por qué hacer nada más. Vale. Pues, vámonos al de 24. Porque... Básicamente, nos tenemos que ir... Al planeta de los Turianos. Básicamente. Básicamente, nos tenemos que ir al planeta de los Turianos. Si acaso, ya haré yo las misiones secundarias... De recursos bélicos y tal... Por mi cuenta. No os preocupéis. Aunque había dos formas de hacerlo. Una era por el multijugador, que creo que cerraron ya los servidores. Creo que los cerraron ya hace tiempo. Ahora llegamos a Docking Bay D24. Gracias. Vale. Seguramente vamos a subir ahora a la nave. Y vamos a hablar con nuestros... Hablaremos con nuestros tripulantes. Lo más seguro es que hablemos con nuestros tripulantes. Y vayamos... Conociendo un poco más sus inquietudes y tal. Porque... De esto se trata este Mass Effect. Ya lo hicimos con... Ya lo hicimos con el 1. Ya lo hicimos con el 2. Bueno. Y ahora viene aquí... Ahora viene aquí... La rayadera de cabeza. Ahora viene aquí la rayadera de cabeza de Shepard. El niño. Está ahí. Sueña con ese niño. Shepard siempre sueña con... Siempre va a soñar con ese niño. Hay teorías. Y una de las más acertadas. Vale. Os la explicaré más o menos casi al final del juego. Estamos... Llegamos a él. Segadores. El niño corre. El niño corre. Lo perdemos. Está allí. Esto es una maldita rayadera de cabeza de Shepard. Es que no sé tampoco si decirlo ahora. Es que no sé si decirlo, la verdad. Aquí... De momento esto parece un sueño. De momento esto parece un sueño. Que puede representar a Shepard que no... No pudo salvar a ese niño. Se está quemando. Y Shepard no pudo salvarlo. Y Shepard no pudo salvarlo. Es una especie como de sueño de que Shepard no puede salvar a todo el mundo y... Y... Le atormenta. Que no... No podés ser... Ese héroe que lo salve a todos. Liara. ¿Puedo ayudarte? He estado enviando a la Turingia información sobre el dispositivo de Prothean. No puede ser construido sin apoyo de la Turingia. Pero no está bajando hasta que su Primark esté seguro. Lo sé. ¿No? ¿Estás bien? No entiendo lo que te llamas una buena noche. Hay más que eso, ¿no? ¿Qué te preocupa? Cuando los Reapers salieron... Podía escuchar a la gente grita en las calles debajo de mí. Nos dejamos muchos de ellos detrás. No hay manera para que te salvara a todos. Pero sé que estás haciendo todo lo que puedas. Y vas a volver en tiempo para ayudar. Espero que eres correcto. No te preocupes por ti, Comandar. Comandar Shepard? Soy especialista... Oh. ¿Trainer? Bueno. Me pido a las calles. No me pido, me pido. No te preocupa. No te preocupa. Me pidieron que estuviera alone. No te meetas. nos datos32 slow down specialist trainer you doing fine thank you I worked in the lab I never thought I'd be serving on a ship why don't you tell me about the retrofits the ships in line with Alliance regs now and it has new unken design quantum entanglement communicatus in fact Admiral Anderson had intended to use the Normandy is his mobile command center Eso no es más una opción Sí, he escuchado que él decidió estar en la lucha En cualquier momento, estoy honrada de servir a ti, comandante Por lo tanto que me necesitas, eso es Ellos me enviaron aquí para observar los retrófitos Shepard, algunos de nuestros sistemas requieren más testigos Y el entrenador especialista ha sido extremadamente efectivo durante la instalación Me preferiría que ella permanece Tienes, Edie La opinión de Edie cuenta mucho ¿Cuándo hace una inteligencia virtual que hace preguntas? Edie es un AI, completamente consciente Oh, lo sabía Lo sabía que el Joker estaba mentir Jeff requiere que yo pretendiera ser una simple VI para proteger a mí Me lo agradezco por la decepción Gracias, Edie Y me lo agradezco por todas esas veces que hablé de lo que... Atractiva tu voz fue En cualquier caso, ¿te daré un tour? Creo que estarás impresionado por las nuevas upgrades Sí, claro Lo de siempre Tenemos terminal privado otra vez Puente de guerra, ¿no? La cámara de guerra Modificar el equipo Perfecto Y las oficinas de Liara Obviamente Muy bien Maravilloso Treinor nos ha dado una especie de mini-tour Por ese pad Hackett Comandante Udina me ha informado en tu reunión con el Council Parece que están a la miedo ¿De qué te preocupes? Nos hemos presentado con muchos de los conocimientos Están sentados Y quieren solución Y quieren solución No, teorías No, teorías Teorías son las que tenemos en este momento ¿Qué es tu plan? Estoy tratando de obtener el Turian Primark para una reunión de summit con los Asari y Salarians. Voy a pasarlo al Council y apelar directamente a su liderazgo. Eso es bueno, me gusta. Esa es la que comenzamos a montar la base para el counterattack. Sin embargo, no tenemos mucho para apoyarlo ahora mismo. Entonces, construye alianzas. Arriba todo y todo lo que puedas para la causa. Si, tranquilo. ¿Qué es el dispositivo Prothean? Arriba a mi gente que puede ayudar a construirlo. Y si no puedes, voy a tomar un barco, soldados, asistentes, lo que puedas obtener. Necesitamos seguir presionando los Reapers a través de cada teatro de la guerra que se abren. Puedes a nosotros tiempo para descubrir el dispositivo. ¿Y cuando se terminó? Supongamos que lo sea, nos sacamos todos nuestros recursos. Pensadlo como una armada gigante para la entrega el dispositivo, cuando los Reapers son más vulnerables. Lo más fuerte que puedas hacer esa armada, lo mejor hay las chances de disparar. ¿Qué es la Tierra, señor? Solo tenemos que esperar que Anderson, y lo que queda de las fuerzas de la Alianza, puedan guardar hasta que hemos peleado con el enemigo. Ahora mismo, Anderson es como el líder de una especie de resistencia. Aguantando, y aguantando, y aguantando. Hacker out. Bien, tenemos equipo de modificación de armadura. Aquí no podemos hacer nada más. Aquí no hay nada. No tenemos ninguna especie de información. Y vamos a mirar el panel de guerra, ¿vale? El terminal de guerra. Recursos bélicos. Las personas, las armas, los ejércitos y las flotas que vayas acumulando son tus recursos bélicos. La disposición total de la galaxia determina la eficacia con la que rendirán estos recursos en la batalla final. Básicamente tenemos que llegar a un mínimo, ¿vale? Por ejemplo, ahora el nivel de la Alianza es de 680. Tenemos aquí, por ejemplo, fijaos, tenemos aquí el cuerpo de ingenieros de la Alianza, la 103 División de Marines, el almirante Mikhailovich, primera flota de la Alianza. La tercera, la quinta, Diana Allers, la fragata de la Alianza de la Normandía SR2. Tenemos un poco de recursos minerales. Y Kali Sablin sin al Jilani. De momento es todo lo que tenemos de la Alianza. Luego iremos cogiendo acuarianos, no sé qué, tal, tal. Las tropas que ayuden al ataque final tendrán 421 de fuerza. Grado de disposición, 62%. Mapa bélico. Como veis, tenemos total el 62%. No se puede obtener estado de la galaxia en guerra. Ahora mismo estamos muy, muy bajos. Vale, vamos a mirar un momentito la nave. Por ejemplo, estamos en... Estos son los alojamientos, no tenemos nada más. Puente está Joker y la especialista trainer para hablar. En la cubierta de alterproción tenemos a Liara, la doctora Chakwas. En ingeniería, ingeniero Adams y Diana Allers. Y en la cubierta de ataque tenemos a James y el teniente Cortés. Bien, vamos a ir poquito a poco. Estamos en el puesto de mando, vamos a... Vamos a hablar con todos y cada uno. Ya os digo, estos primeros capítulos van a ser larguillos, de mucho hablar. Están ahí hablando. Bien, vamos a hablar con Taylor. La Allianz ha encontrado un nuevo labo Cerberus en Sanctum. Admiral Hackett te gustaría investigar. ¿Veis? Por ejemplo, N7, el laboratorio de Cerberus. Ahora tenemos misiones de N7 para recuperar recursos y tal. Sí. 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 Estoy seguro de que tienes más preocupaciones. Puedes ponerlo en una orden de requisición. Mi nariz es una forma de ProMark IV. Usa pequeños niveles de mass effect para romper la placa y masasar las gums. Esto costa seis mil créditos. Joder, seis mil créditos, chaval. Ok. Sí. Estás en tu propio con eso. En cualquier momento, aprecio que te dame la oportunidad de estar. ¿Tienes algo más? Sí. Cuéntanos tu historia, hija. Mi familia no tenía dinero para la universidad. Cuando la Allianz vio mis escuelas de aptitud, me ofrecieron una universidad completa. He servido mis años necesarios después de la graduación y decidí estar. Realmente me gusta los desafíos en el labo. Aunque, estoy seguro de que me creeré un servicio de frontmine también. Cada vez que habla, cree que mete la pata. Eso es cierto. Todos tienen las esperanzas puestas en nosotros. ¿Tienes trabajado en la Allianz R&D? Sí. Pensabas que el entanglement de cuánto sería fácil hacer la comunicación. Pero imagina incorporar múltiples fuertes en las fuertes, y luego los conectar con las extrapolaciones de datos de tiempo. Para construir una situación coherente, GUI. Es un desafío emocionante. Para mí, por lo tanto. Tu historia personal. ¿De dónde eres? Una colonia en los sistemas Terminus, en realidad. Aunque estudié en la Allianz, en Oxford. Mis padres eran de Londres. Ellos amaban la Allianz, pero querían la libertad que la vida de la colonia pudiera ofrecer. Si estuvieran en Londres, me imagino que serían muertos ahora mismo. Mucha gente de vuelta en la Allianz aún está viviendo. Y nos cuentan. Muy bien, comandante. Continuamos, especialista. A ver, vamos a mirar ahora a la terminal, ¿vale? Esto es maestría táctica, básicamente tutoriales. Correo. Uff. Tenemos un huevo. Operaciones especiales. De Steven Hackett. Shepard. Las fuerzas de la Alianza tienen problemas en toda la galaxia. Te necesitamos para una serie de operaciones. Estas misiones abrirán a la Alianza puertas de lugares a los que no podemos acceder siguiendo los métodos convencionales. Cuando completes tus objetivos, desplegaremos operativos para comprobar la situación. Necesito que vayas a un laboratorio de Cerberus que hay en el planeta Sanctum. Te informaré cuando te pongas en marcha. Hackett. Reincorporación. De Steven Hackett. Comandante Shepard. Esta carta reconoce formalmente su reincorporación a la Marina de la Alianza. Según reciente comunicado verbal del almirante David Anderson, en virtud del artículo 903.5 del Reglamento de Poderes de Emergencia en Tempos de Guerra, por la presente se le autoriza a asumir el mando de la Normandía SR2. Tiene órdenes de empezar operaciones de intercepción contra todos y cada uno de los enemigos que representen un peligro para la Tierra, sus colonias o sus aliados. Además, se le confiere autoridad diplomática para firmar los tratados con las razas no humanas que sean necesarias para conseguir su misión. Sinceramente, almirante Steven Hackett. Comunicado de Emergencia de Operaciones de la Flota de la Alianza. Alerta urgente X1A.34. A todo el personal del Ejército de la Alianza. Esto es un comunicado de alerta para todos los territorios humanos. El almirante de la Flota Hackett ha declarado el estado de alarma Sable 1. Confirmada presencia enemiga en el Sistema Solar. El escenario terrestre se encuentra bajo ataque segador. Todo el personal del Ejército de la Alianza tiene órdenes de evacuar el Sistema Solar a la primera ocasión. Que nadie intente acercarse a la Tierra. Seguirán más instrucciones en el canal codificado Tácito Púrpura. Se ordena al personal con base en la Tierra que no pueda evacuar que comience todas y cada una de las contramedidas necesarias. Todo el personal restante de la Alianza, que no se encuentra en el escenario solar, tiene órdenes de reunirse en las zonas de despliegue preasignadas y comenzar con las operaciones de ofensiva a la primera oportunidad disponible. En ausencia de más instrucciones se autoriza la iniciativa propia. Kei 9. Asunto mi perro. Comandante Shepard. Trabajé de contratista en la interfaz áptica de la Normandía cuando éste se encontraba en Dikeseco. Tu I.V. Sid. O I.D. Me ha enviado un correo electrónico para informarme de que me dejé a bordo a mi perromeca. Ahora me encuentro en Terranova y no me gustaría que te vieras a la obligación de desviarte millones de kilómetros solo para pasar a devolverme la perra. Así que por favor cuida de ella, le gusta explorar o lisquear rastros químicos y los enchufes de 750 voltios. Gracias y siento las molestias, te prometo que no te dará muchos quebraderos de cabeza. Andrea Brown. Armamento de N7, deteniente de Eugene. Comandante Shepard. Tu I.V. I.D. me ha solicitado ver esas armas reservadas para N7. Es un placer complacerla. Yo estuve al frente de los ingenieros que mejoraron la Normandía cuando ésta volvió a la Alianza. I.D. me hizo compañía mientras supervisábamos el interior de ésta. Es un arabe preciosa comandante, echo de menos trabajar allí. He dejado las armas en tu armero, te deseo la mejor suerte, teniente de Eugene, cuerpo de ingeniería de la Alianza. Todo esto, básicamente, son los objetos y tal de la edición tocha que me compré y tal. R.N.A. Nuevo artículo Flota Aquariana. De agencias colaboradores de la red de noticias de la Alianza por Roxius Rilius, colaborador de la R.N.A. La Ciudadela. ¿Dónde está la Flota Aquariana? Las últimas informaciones demuestran que los secadores están tomando un sistema tras otro a un ritmo febril. Los miembros de todas las razas huyen de sus estaciones, de sus colonias y, en algunos casos, de sus mundos de origen. Esta clase de éxodo forzado podría resultarles especialmente familiar a los nómadas cuarianos, a los que los sintéticos Geth expulsaron de su planeta hace siglos. Pero a medida que la galaxia retrocede ante los secadores, los cuarianos brillan por su ausencia. Ni el portavoz Turiano ni el de la Alianza saben decir dónde se encuentran en este momento la flota. Afirman que, por ahora, tienen otras preocupaciones. Planeen lo que planeen los cuarianos, lo cierto es que no quieren que el consejo se entere. Tras una parada para reabastecerse en Helium, la flota partió sin ningún destino conocido. Y también hay informes que dicen que se ha hecho un llamamiento a escala galáctica a todos los jóvenes adultos para que abandonen su peregrinación y se reincorporen a la flota. Las potencias avariciosas y cortas de miras de siempre intentan aprovecharse de la situación en tiempos de crisis galáctica. Solo nos cabe esperar que con independencia de lo que piensen hacer los cuarianos no interfiera con lo único que debe importar, de verdad, detener los segadores. Lea la columna regular de Rixius Rilius, una imagen del Imperium exclusiva para la RNA. Equipo de Operaciones Especiales N7 Shepard, estamos consiguiendo refuerzos. Un grupo al que los soldados llaman Operaciones Especiales N7 o Agentes Especiales N7 son soldados, mercenarios y otros cooperativos y han demostrado ser sorprendentemente eficaces con la ayuda de la Alianza enfrentándose a los sacadores. Técnicamente no son de N7, pero estoy dispuesto a dejar pasar este apodo, siempre y cuando solo sea oficioso. Han estado librando algunas de las refrigas más duras de esta contienda y no les voy a negar su inyección de moral. Como toda la galaxia está en guerra, he ordenado a los operativos de las líneas del frente que se reúnan con nuestras fuerzas. Serán un apoyo valiosísimo sobre el terreno, Hackett. Regalo de bienvenida de E.D. Mientras estábamos en el dique seco, Joker sugirió que sería apropiado tener a mano un regalo de bienvenida por si te devolvían el cargo oficial de mando. Como la nave no puede acomodar a las bailarines que él sugirió... Madre mía, Joker. Me decidí por algo más del catálogo oficial de la Alianza de Sistemas. Los soldados que han ostentado una designación N7 durante 5 o más años tienen derecho a una chaqueta con capucha conmemorativa para llevarla fuera de servicio. La encontrarás entre la selección de ropa informal de tu camarote. Tienes una mejora pendiente de Glypho, comandante She. Para algunos de los datos que has encontrado me han permitido desarrollar una actualización para ti. Cuando lo consideres oportuno no tienes más que acceder al terminal de la oficina de la doctora Tesoni para decidir cómo y cuándo aplicarla. Que pases un buen día, Glypho. Glypho es el robotito que vimos en Mass Effect 2 en el DLC La Sombra del IAR, de Off Shadow Broker, es que no me lo sé en castellano. Y es el robotito que tiene ahora Liara. Y esto, misión de prioridad, esto es un DLC que tenemos que hacer sí o sí. Misión de prioridad Iden Prime, volvemos a Iden Prime, de El Manto de la Alianza. Comandante, Cerberus ha atacado Iden Prime y ahora ocupa la colonia. Las fuerzas de la alianza están demasiado mermadas como para intentar liberarla ahora, pero estamos haciendo todo lo posible por ayudar en secreto a la resistencia del lugar. Así, nos hemos enterado de que Cerberus ha descubierto un artefacto proteano importante. No sabemos de qué se trata, pero parece ser la razón por la que atacaron la colonia. Necesitamos que te infiltres en ella y recuperes el artefacto. Es la misión que vamos a hacer ahora, ¿vale? Son misiones de prioridad, por ejemplo. Datos, ¿veis? Misiones, prioridad Iden Prime, N7 laboratorio de Cerberus y prioridad Palaben. Luego tenemos esto, ¿vale? Que es básicamente... Son misiones. Las que ponen prioridad son de historia. Y la N7, o estas misiones, son en plan de... Son de... Secundarias. Vamos a ver a Joker. Vamos a hablar con todos los... Los de estos que tenemos aquí. Vamos a tomarnos el gameplay, vamos a tomarnos el let's play con calma. Llevamos media hora, no tenemos prisa, ¿vale? Por los viejos tiempos, en Mass Effect 1. ¿Ya no nos dicen nada más, Joker? No, Joker no nos dice nada más. Vale, pues... Vámonos a la cubierta de la tripulación. Liara y Chakwas. A ver qué nos dicen. A ver qué nos cuentan Liara y Chakwas. ¿Qué nos tienen que decir? Tenemos el típico ascensor. Vale, no, no. Y sí. Cubierta de la tripulación, vamos allá. Pues eso, lo que os digo. Vamos a tomarnos el let's play con muchísima calma en estos primeros capítulos. Porque tenemos que hablar, leer y mirar un montón. ¿Vale? Vamos a hacer un let's play como se merece. Con su historia. Para enterrarnos de su historia y tal. Y fijaos, aquí tenemos el muro. Pero... Si veis... ¿Dónde está? Raymond Tanaka... Ashley. ¿Veis? Ashley Williams ahí. Y... Jenkins. El soldado Jenkins de Mass Effect 1. Y no encuentro... No encuentro... No encuentro... Al especialista... Presley. Charles Presley. Ahí lo tenemos. Si os acordáis de ellos. Vale. A ver. Soporte vital. Aquí... No hay nada. No, no, no te cierres. Esto es el baño. Cubierta de observación. Póker. Tenemos un minibar. Vale. Esto sigue siendo soporte vital, ¿no? No dormitorios. Nada más. Vale. El baño. Y la cubierta de estribor. Nada. Ok. Vale. Pues vamos a venir aquí. Vamos a ver a Chaguas. Que supongo que estará aquí. Mírala. Si. Hmm. ベcko. Es. Por favor. Si. Claro Me parece bien, doctora Genial Exacto Su mejor nave Sí Grande Chagwas Es la última de su familia Muy bien, Chagwas Sigue con tu gran trabajo Me encanta el personaje de Chagwas Reasignar poderes extra Y reasignar poderes Interesante Oh, mira, aquí tenemos Mira dónde está Está aquí Si os acordáis, por aquí bajo Joker en Mass Effect 2 Para escapar de los recolectores Vale, vamos a ver A liar ahora Vamos a ir a verla Creo que es esta La habitación Sí, porque está cargando un montón Vale Ya está Ah, vale Es que tiene que cargar una escena Mira, todos los órdenes Todas las pantallitas Glifo Exacto Cuando se cabrea Interesante, Glifo Grande Glifo Terminal de Información Antes también Está hablando con Joker Sí Liara ha crecido un montón Como personaje Vale, vamos a usar este Terminal de Información A ver ¿Es para comprar cosas? Sí Fíjate A ver Bonificación de Capacidad Sí Gámelo Capacidad de Munición Sí, sí Teníamos dos para ver Pero he preferido La capacidad de munición Vamos a explorar esto La cama de Liara Vamos a ver Esto de aquí Terminal del Corredor Ah, vale Gracias Vamos a leer esto Notas Proteanas Notas Proteanas 2171-2185 Glifo Recuérdame que ordene estas viejas notas Puede que encuentre algo útil para el artefacto proteano Liara 2171 La Universidad de Serris ha aceptado patrocinarme la excavación proteana de Trito De Trirop Qué emocionante La profesora Genel encabeza la expedición Quizá pueda preguntarle qué opida de mi tesis Adjunto Tesis sobre los protocolos del primer contacto con los proteanos 2174 Creo que el doctor Josh Young tenía razón al sugerir que los artefactos proteanos que desenterramos proceden de la tercera era y no de la cuarta Qué error más bochornoso Al menos pareció aprobar el resto del trabajo Adjunto documento sobre la comparación de la tecnología proteana con la lógica de los circuitos asar y modernos 2183 Primera parte Voy a la expedición de Cerum Nunca pensé que me darían un permiso para visitar a sus ruinas proteanas Pero la Universidad de Serris ha debido de encontrar financiación Haré las maletas Adjunto Un trabajo sobre el final del imperio proteano 2183 Segunda parte Diosa Este humano Shepard Tiene la clave para entender a los proteanos a un nivel instintivo y subconsciente Ojalá hubiera estado con el comandante cuando tocó la baliza de Eden Prime Intentar averiguar más cosas del cifrador a bordo de la Normandía La participación de los segadores es inquietante Cuando menos Adjunto Un trabajo sobre el final del imperio proteano Con correcciones 2185 He revisado las antiguas grabaciones de los recolectores recabadas por el corredor sombrío Das que a lo frío saber que son cascarones de los proteanos Después de los que les hicieron los segadores No creo que quede nada inteligente Adjunto Un trabajo sobre biología proteana Y mensaje del operativo Feron al corredor Feron es el chico Que rescatamos En el corredor sombrío En el DLC de Mass Effect 2 Ayer conseguí contactar con Tazik Su mirada no tenía precio No le gusta nada que me hayas encargado de la exploración de los sistemas de términos Pero está haciendo un buen trabajo manteniéndonos con vida Nunca había visto nerviosos a tantos mercenarios y piratas El mercado negro es poco fiable Y cada vez se hace más difícil contactar con los proveedores La alianza no podrá seguir usándolo como fuente fiable de materiales para el crisol Si las cosas siguen empeorando Algunos operativos creen que deberíamos abandonar ya para atenuar las pérdidas Pero yo no dejo de decirles ¿Y cuándo ha podido la adversidad con el corredor sombrío? Feron Postdata Espero que al fin hayas conseguido que nuestro amiguito dron deje de decir corredor y sombrío En voz alta en la misma frase A todo el que ve Madre mía Vamos a hablar con Liara Parece que te llevaste más que solo ese dron de tu navegación Ya ves Podría destruirnos a todos Claro Por supuesto, Liara Eres mi waifu, tío Eres mi waifu Pobrecita, tío Que no, que no Oh, vale Vamos a hablar ahora, por lo menos Vamos a tener info más, por favor Este fondo de luz Es muy malo, eh Hijo puta No te dejas salir, Edie ¿Qué ha pasado con ti como el broker, Liara? Ha sido emocionante El barco del broker Impresivo, pero No era pensado ser espacio Lo que significaba que el hombre ilusivo Me ha traído a los hogalas ¿Qué ha pasado? Fue por ella, eh ¿Qué tipo de distracción? Sendo el broker El barco del broker Explode en un crucero No creo que el hombre ilusivo Me esperaba que me Deja darme las recursos De una forma tan espectacular ¿Puedes operar como el broker Sin el barco? Bueno, no puedo dejar el hombre ilusivo El barco del barco del Me salvó lo que era crucial Mi network de agentes está intacta Aunque los Reapers Se han tomado un riesgo En su nombre Es que se ha llevado un tiempo Para reestablecer contact ¿Pero dónde es el barco del barco del barco del barco del barco del frio? Me mutia que me Que le llegue Y si me asuncie Deja necesito más agentes ¿Pero que el barco del barco del barco del marco del barco? Por eso estaba en Cerberus en Marte La buscaban a ella Muy bien, gracias Liara Por toda la info Gracias Glifo Ahora vamos a ir abajo A ingeniería Vamos a ir a la cubierta 4 Si, puede que este sea un gameplay muy largo Lo se Se que este va a ser un gameplay muy largo Llevamos 42 minutos y solamente hemos hecho hablar Hablar, hablar y hablar Pero Como ya digo, lo veo necesario Se que es pesado Lo puedo entender Puedo entender que no gusta a todo el mundo este tipo de episodios Pero miradlo así Es como El lore No me digas que se me buguea Vale Miradlo así Es como Es como eso Es como Es como lore Mira, aquí tenemos a Diana Allers ¿Cómo es tu nueva asignación? ¿Cómo está funcionando, Allers? No necesito FaceTime Solo una data Consigue unos apoyos Por favor De Cerverus Nos encargamos Nosotros Lol Los Elcors No tienen emociones Vale, ya está Los Elcors No tienen emociones Si os lo puedo recordar Ha hecho llorar un Elcor Interesante Vale, aquí no podemos pasar Vale, por aquí es donde Por donde estaba siempre Jack Si recordáis Ahora aquí mismo aquí ¿Quién habrá? Nadie Ahora mismo aquí ¿Esto qué es? Uh, una maqueta Corredor sombrío Lol Hemos conseguido una maqueta para el camarote Me he encontrado así de potra Vale Mira, aquí podemos hablar con este hombre Pero antes Wow Impresionante Vale Vamos a ver Ingeniero Adams Era el ingeniero de más efecto Uno Eso hay que dárselo, ¿sí? Y sobre eso Cerverus Quiero decir Te doy una disculpa ¿Cómo así? En el momento en que Tuve este bar Doctor Chak Me contactó Me pidió Me ayudarme Con tu misión Contra los colectores Me refugié No tenía tu torno Y me lo siento Por eso ¿Por qué no nos acompañaste? Víjate lo que sucedió Cuando la Normandía Se bajó No me confio No me confio Que era realmente tú Y seguro que no me confio Cerverus También, como un oficero De la Allianz No solo leave mi poste ¿Sabes? Tu Allianz primero Esa es la forma Debe ser Gracias, comandante Igualmente Igualmente Bien, bien Están a salvo ¿La nueva Normandía Se bajó ¿Se bajó a la vieja SR-1? Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó El Tantalus Drive Corps Se ha quedado Completamente Se bajó La SR-2 Se puede ser A casi Tres La size Pero El nuevo Drive Corps Se más Tres Tres veces Tres veces Tres veces Tres veces Tres 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 Podemos Nuevas Tres Cerverus No Se bajó Si Pusieron Paso Hem Tres 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 o fuego de misil. Espero que eso sea menos vaporizados de ingenieros. El sistema de defensa de IES ha mejorado significativamente. Puede manejar un cambio más alto de nuestras emisiones. ¿Y eso significa? Deberíamos ser capaz de descargarse de FTL sin triggerar todos los sensores en la range. Muy fácil para defensa de defensa de defensa. Pero Normandy es una maravilla de ingeniería. ¿Qué piensas de Edie? Hacemos una buena conversación durante la retrofit. Un poco extraño, al primero, hablar con una AI. ¿AI? Pensaba que Edie poseía como un VI para mantener las likes de ti de desplazarla. Sí, pero lo vi. ¿Has visto su hardware? El procesamiento de poder está fuera de las cartas. Y luego hubo los problemas que continuaron a solucionarse. Si no hubiera tenido su peg, hubiera dicho que lo perdía. Nunca expresaste ningún scepticismo, Lieutenant Adams. Edie siempre con la reja puesta. No ofensas. No lo he tomado. Así que mantienes tus dedos fuera de mis procesos de cognizance. En el principio intenté desconectarla de los procesos clave sin darme un camino. Es más fácil de decirlo. Pero Joker parecía que confiarla. Y en el tiempo vi sus advertencias. Incluso creía que le guste. Es que a Edie se le coge mucho cariño. Continúa, Adams. Sí, sí, señor. Bien, Ingeniero Adams de Mass Effect 1. También lo tenemos en nuestras filas. Y por último, bajamos a la cubierta de atraque. Si el juego me deja. Tenemos que hablar con James y con el Teniente Cortés, creo que se llama. Son con esos dos con los que debemos hablar ahora. Me la he cargado mucho más rápido. Aquí tenemos a Cortés. El meca perro. Maravilloso. Ahora le echaremos un vistazo. Ahora le echaremos un vistazo. El nuevo maco. El nuevo maco. Maravilloso El tío es un piloto de puta madre Tengo una marca para la procuración también. Estaban guionándome para CAG, pero mi habilidad me hizo más valioso en comandar un navegador de vuelo. Me asignaron a la equipo de Retrofit de Normandie hace unos 5 meses, para superar todas las modificaciones de carga. ¿Qué pasó con el M44 Hammerhead? Ha, fue enviado a los labios de la tecnología para un Retrofit. Para garantizar la movilidad con una pequeña esocorra, diseñó la pata de armadura. Los ingenieros de labios están tratando de mejorar eso. Después de la invasión de Reeper, esos labios son probablemente solo un piloto de rebeldes. ¡Vaya! Los piques Maravilloso Sí Y por último, tu familia Oh, estaba casado Ah Mataron a su marido Joder, macho Todos sus familiares han muerto, su marido ha muerto, tío Dejadle a alguien vivo al pobre Vale, suministro Sirtam No tenemos nada Y casa fabrication Mejora del cargador Vamos a comprar todo esto Me parece que lo vamos a comprar todo, sí Bien Tenemos armadura inferno Que no la voy a comprar Y nos hemos quedado sin créditos ¡Aj! Vale, perfecto Y esto es mejoras de arma ¡Uh! Vale Eh Las podemos subir de nivel Es verdad No me acordaba de esto Y aquí, pues Centro de modificación de armas ¡Ah, mi caperro! Vale, eh Por último Vega ¿Qué nos cuentas, amiguito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás aquí por una razón? Joder, el tío no... Ese giro ¿Podrías dejar de hacer eso, por favor? No estoy seguro de lo que hay que hablar Ya sabes mi registro de servicio No, en realidad No tenía acceso a registros de personal Cuando nos conocimos Hay una película que James Vega protagonizó Y esa historia se nos cuenta aquí un poco ¿Crees que puedes dancer y hablar al mismo tiempo? Bailar y hablar a la vez O sea, ese pegarnos de hostias Venga Ahora, ahora creo que nos cuenta su historia Loco Loco No te puse tu ganas, Vega Con la edad Tiene la sabiduría Y la sangre No te puse No te puse No te puse No te puse Acontecimientos de más efectos Acontecimientos de más efectos ¿Se siente culpable? No te puse 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 ¿Quién dice que no te puse Me puse Solo una nota si eres temerario tío bueno ya sabemos un poco más de esa misión eso que nos ha contado se ve en una película hay una película de anime vamos a investigar un poquito más no quiero hablar de eso vamos ese pique tío interesante eso te pone la foto vale gracias esteban uy esteban vega james vega vale pues ya que hemos conocido a todos los tripulantes vamos a hacer una cosilla mega perro por favor déjame pasar vamos a hacer una cosilla vamos a modificar vale vamos a modificar esto antes de salir a la misión que hay nuevo ah este vale me prefiero esto no 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 estabilizador y mejora cambia hasta de color vale vale franco tirador cargador térmico vale perfecto de esto no tenemos nada más aumenta el daño en un 15% prefiero esto prefiero esto aturdidor cuerpo a cuerpo mejora de cargador prefiero esto perfecto pues ya está todo modificado bien pues ahora si que si nos vamos al puesto de mando vamos a coger misión y vamos a empezar la misión de Eden Prime que es una de las más interesantes y por fin hemos terminado de conocer a toda la tripulación hemos llegado casi a la hora no de hecho ya hemos llegado a la hora vale ya hemos llegado a la hora de capítulo vamos a seguir unos 5 o 10 minutillos más sistemas conquistados gracias al motor de sigilo de la normandía puedes acceder a los cúmulos que han conquistado los segadores registra sus sistemas en busca de supervivientes chatarra e información valiosa vale que tenemos aquí la cuna de Sigur laboratorio de Cerberus eso ya iré yo por mi cuenta Hades Gamma Nido de Kite recupera el artefacto proteano rescata el primar caturiano vale pues vamos a ir aquí al cúmulo éxodo recupera el artefacto proteano ahí nos ha salido un aviso hombre ya que os he tenido una hora de capítulo hablando vamos a meter algo de acción rescate el armandía está equipado con un pulso de rastreo nuevo y mejorado que es capaz de detectar objetos de interés aprovechalo para descubrir recursos bélicos artefactos información y combustible mientras recorres un sistema no obstante debes tener en cuenta que cada vez que uses el escáner aumentarán las posibilidades desde que los secadores entren en el sistema para investigar si un secador entra en un sistema en el que estás huye y espera completar una misión antes de volver a entrar vale lo que básicamente hacemos es esto aquí hemos encontrado algo restos los restos un depósito de combustible destruido por el enemigo se puede recuperar combustible de ellos perfecto veis aquí podemos por ejemplo entramos en arcadia no podemos explorarlo básicamente simplemente es información del planeta que eso obviamente nos lo vamos a saltar vamos a ir directamente a Aiden Prime datos este idílico mundo agrícola es una de las primeras colonias humanas que se fundaron más allá del relé de masa de Caronte la fértil biosfera de Aiden Prime atrajo grandes oleadas de inmigración desde la alianza de sistemas y otras organizaciones humanas en 2183 una fuerza GED liderada por el espectro renegado Saren Arterius atacó Aiden Prime Shepard mientras respondía al ataque reencontró una baliza proteana que alertaba de una invasión inminente de los secadores es gracias a esta baliza y a la rápida reacción de Shepard que la galaxia tiene alguna posibilidad de sobrevivir en la actualidad aunque los secadores han pasado de largo gran parte del cúmulo éxodo en su plan de tomar la tierra está claro que la guerra ha llegado Aiden Prime las señales de socorro han colapsado todas las frecuencias disponibles los incendios devoran grandes extensiones de tierra cultivable y su extensa red de monorraíles ahora no es más que un amasijo de metal retorcido Cerberus tiene mucho que perder si se corre la voz de su cruel ataque contra la colonia humana lo que esperan ganar debe de ser igual de valioso fundación de la colonia 2152 población 4,2 millones esta estimación es de antes de la invasión capital constant periodo orbital 2,5 años 7 kilómetros de radio 64 horas del día presión atmosférica 1,5 temperatura 23 grados y 1,4 de gravedad entramos uff me he llevado hablando y madre mía os prometo que ahora en este capítulo va a haber un poquito de acción en el siguiente ya va a haber mucha selección de pelotón como no básicamente solamente podemos aliar a E. James podemos cambiar el aspecto oh wow creo que vaya con este James que feo está vamos a dejarle esto bien haga básicamente el equipo a revisarlo separe ya lo tenemos revisado lo hemos hecho todo guay vale podemos meterle modificaciones a esto eso es lo bueno le podemos meter le podemos meter modificaciones vale perfecto y ya está confirmamos y ahora obviamente los poderes munición perforante aquí tenemos 3 vamos a meterle singularidad y James carnicería y fortificación de nivel 3 perfecto ya os digo vamos a jugar unos 5 minutos más y ya lo dejaré porque una hora y 10 yo creo que es mucho ya es mucho ya de hora de gameplay voy a ver si va todo bien mientras carga es que una hora y 5 donde todo comenzó donde todo comenzó si si ¿Qué? Creo que entonces la acción la vamos a dejar para el siguiente capítulo En cuanto aterricemos, paramos Pues eso, vamos a cortar aquí No voy a jugar mucho más No vamos a extender más este capítulo Porque solo ha sido de hablar, hablar y hablar Básicamente creo que el nombre de este episodio será Algo así como Conociendo a la tripulación Vale pues Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí No, la verdad es que no se lo merece Bueno pues eso Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Está guardando datos Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Espero que no se os haya hecho muy pesado Básicamente es una hora y diez de hablar Hablar y hablar Básicamente lo siento mucho Lo siento muchísimo por este capítulo Bueno, no lo siento Pero quiero decir Es necesario Vale A partir de ahora toda la acción Se va a concentrar mucho más Habrá un poco de menos diálogos Es que esto es el principio Y esto hay que meterse un poquito de lleno en la historia Para poder avanzar bien Así que Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Muchísimas gracias por haberlo aguantado Darle like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos O darle favoritos si os ha gustado muchísimo Suscribirse al canal Para seguir las aventuras de Shepard Y toda su tripulación en este Mass Effect 3 Y ya sabéis Si os gusta el canal Os gustan los vídeos Las series que hay en el canal Y en concreto esta serie Y queréis apoyarme en esto de Youtube Tan solo tenéis que Lo que ya os he dicho antes Suscribiros Darle like a los vídeos Comentar Compartir los vídeos y el canal Y aparte No os olvidéis de darle a la campanita Cuando os suscribáis Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Mass Effect 3 Hasta otra zagales